Gobierno de rojos, miseria y piojos. Mientras Irene Montero, la señora D, ha incrementado su patrimonio por 100, sí, por 100, en 2-3 años de gobierno, la ministra de desigualdad tenía 6.000 y pico euros, ahora tiene 629.000. El resto de los españoles está arruinado. Si ya lo dijo mi abuelo, gobierno de rojos, miseria y piojos. La gente sigue votando comunismo y mirad el resultado. Hoy vas a hacer la compra al supermercado y todos los productos básicos de alimentación te ha incrementado una media de un 10%. La gente no puede comprar huevos, ha subido dos veces el pan, la leche, el diésel, la calefacción, todo está por las nubes. Se ha multiplicado un 200, un 300% y la gente ya no llega al 15 de cada mes. Antes no llegaban a fin de mes, ahora no llegan a mediados de mes. Mientras, la señora de Pablo Iglesias, bueno, señora, todavía creo que no están casados, vive en un chalet en Galapagar. El ministro Garzón va de traje y corbata, muy comunista él, y él, uno de los que ha subido también los refrescos de cola. O sea, hemos pasado de pagar en un supermercado, 22 céntimos, 33 céntimos, una lata de refresco, a pagarla a 60 y tantos. Gracias, Garzón, gracias, comunismo, gracias por arruinar a España. Habéis hundido a este país en apenas dos años. Pagamos la luz a un precio desorbitado, pagamos la gasolina a un precio desorbitado, y el precio de los combustibles, lógicamente, y el precio de la luz, ha encarecido todo lo que compramos en el supermercado. Esto los comunistas y los socialistas no lo saben porque son memos, son tontos. Pedro Sánchez, que por cierto te dice que no viajes en coche, que quieren hacer ahora, he oído que quieren reducir la velocidad. Bueno, los comunistas ya sabéis que son estos de poner medidas autoritarias, restrictivas, mientras ellos las burlan y se las saltan todas. ¿Os acordáis de Pablo Iglesias con la mujer contagiada sin mascarilla? Allí una reunión ministrial y Pedro Sánchez igual. Bueno, pues la mascarilla para todos menos para él. Quieren que no conduzcamos los fines de semana, domingo día sin coches, van a bajar a 110 kilómetros por hora, mientras él viaja en Falcon. Él puede derrochar, dispendiar y gastar todo lo que quiere y más, pero los demás no. ¿Por qué ha subido los alimentos en el supermercado? Pues básicamente, si sube la luz y sube el diésel, pues a alguien se lo tienen que repercutir. Y parece mentira que tengamos una cajera de supermercado en un ministerio del gobierno y no se haya dado cuenta que en los supermercados necesitan luz eléctrica porque no tienen ventanas. Y que todo lo eléctrico, si se encarece la factura de la electricidad, yo pagaba 32 euros al mes y pago 80 y tantos. Por cierto, me ha llegado una carta de la compañía eléctrica que ya me van a aplicar el descuento. Gracias por los 11 céntimos de rebaja que me vais a dar. He pasado de pagar en enero de 40 euros a 80 y tantos. Y ahora me han bajado de 83 a 81. Y bueno, esta última modificación, un descuentazo de 11 céntimos de euro. Creo que me da para un chicle. Mientras, Irene Montero en el chalezón de Galapagar sigue haciendo reglas, normas para discriminar al hombre que vamos a pagar entre todos porque lo de la retribución de los días que tengan que coger de baja por menstruación y lo vamos a pagar los autónomos con la subida de cuotas a la seguridad social. Porque ¿quién lo va a pagar? La seguridad social. ¿Quiénes somos la seguridad? Todos. ¿Quiénes somos todos? Los que pagamos. El gobierno no paga nada. El dinero sale entre todos. ¿Qué quiere decir esto? Que la rebaja del precio del combustible de los 20 céntimos, que por cierto, ya se ha quedado en nada. Yo pagaba 1,88 litro diésel. El primer día de la rebaja me cobraron 1,68. Ahora el precio del diésel lo he pagado a 2. Con lo que los 20 céntimos de descuento me colocan el litro de diésel casi al precio que estaba antes de que aplicase la rebaja. O sea, que la rebaja en el litro se ha quedado en nada. Y no se bajó el IVA, como le pedían todo el mundo, porque Pedro Sánchez quiere hundir las gasolineras y porque Pedro Sánchez quiere seguir viajando en Falcon y porque Irene Montero quiere vivir en su palicete de Galapagar. Ahora, ellos visten de traje y corbata las ministras y ministros del gobierno a costa del dinero que te sacan a ti de impuestos y no quieren renunciar a su nivel de vida, porque un gobierno comunista, un gobierno socialista, lo primero que habría hecho es bajarse ellos el sueldo. Como pide, oh, Vox, sí, quitar las comunidades autónomas, como pide, oh, Vox, quitar asesores, quitar todos estos cargos que estamos pagando entre todos los 23 ministros del señor Pedro Sánchez, que son los que hacen que la cesta de la compra de la gente pobre y socialista esté desorbitada. Porque ellos no quieren renunciar a sus privilegios. Quieren que paguemos nosotros, la clase baja, los gozos del marqués de Galapagar, la marquesa de Galapagar y el señor de la Monclo. Bueno, pues esto tendría que estar claro. Si sube el precio del transporte, si sube el precio de la electricidad, se iba a encarcer todo. Pero como no tenemos economistas, tenemos una cajera del supermercado y tenemos un... Bueno, toda esta porrela que tenemos hoy al gobierno, nos cuesta más caro mantener el gobierno de España y eso tarde o temprano lo vamos a pagar. Estamos pagando 23 ministros, estamos pagando 800 asesores, estamos pagando 17 gobiernos autonómicos, estamos pagando una cincuentena de diputaciones provinciales, estamos pagando otra cincuentena de subdelegados de gobierno, estamos pagando otros 17 delegados de gobierno, estamos pagando directores generales como el de tráfico y ahora el de igualdad animal y vamos a pagar las bajas por menstruación de las mujeres con reglas dolorosas. ¿A costa de qué? A costa de que te van a sablear. ¿A costa de qué? A costa de que te van a subir impuestos. ¿A costa de qué? A costa de que no te pueden bajar el IVA como pide ya la patronal en los supermercados. ¿Por qué no te bajan el IVA? Porque ellos quieren seguir recaudando para seguir manteniendo su nivel de vida. Quieren pagar la hipoteca, echarle de gala a pagar, quieren pagarse sus viajes el señor Falconetti y quieren pagar todos sus trajes, dispendios, comidas, comilonas, mariscadas a los sindicatos. Y por eso no te van a bajar el IVA del diésel, que hubiese sido la medida más rápida, que no hubiese hundido a las gasolineras a las que dicen que les han adelantado un dinero cuando les pagan a mes vencido, cuando les pagan que muchas aún no han cobrado lo que ellas han adelantado. Bueno, Pedro Sánchez, el que consiguió el gran logro del gas con la península ibérica, con Portugal, esto iba a ser en mayo, ahora será en junio. En junio sí, cuando gastamos mucho gas, espera a que la energía solar supla las carencias y entonces no tengan que pagar nada. A ver, ¿por qué no bajan el IVA de las gasolineras al 10%? ¿Cómo han aplicado otros estados? ¿Por qué pagamos los 20 céntimos nosotros? Porque sí, te dicen que los paga el gobierno, pero no, los mil millones son deuda pública, la deuda pública la vamos a pagar entre todos los españoles. El gobierno de España está aumentando la deuda, o sea, el dinero que debe. Y ya estamos en una situación de que no tenemos para pagar los intereses del préstamo. O sea, no podemos pagar España los intereses. Y sin embargo, ha aumentado mil millones más la deuda pública y ahora Irene Montero toma medidas revolucionarias como pagar bajas laborales, o sea, pagar a alguien que no va a trabajar por no ir a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son las propuestas de las cuotas de la Seguridad Social. Un autónomo como yo le roban 300 euros el Estado, luego dicen que los youtubers se van a Andorra, los ricos, los pobres, no podemos irnos a vivir. Claro, lo que te roba el Estado es la mitad de los ingresos que tienes. Ellos viven a costa de tu trabajo y las cuotas, los tramos de la Seguridad Social van a pasar en 2023 a 351 y 413 van a seguir subiendo 535 a los que ingresen 1.900 euros hasta los 1.123 euros que va a tener que cotizar a la Seguridad Social en 2031 uno que gane 4.050 euros. O sea, de 351 que paga ahora una persona, un autónomo va a tener que pagar 1.123 euros de cuotas a la Seguridad Social seguramente para pagar las bajas por regla el chalet, el falcón y los dispendios de diferentes 23 ministerios que no necesitábamos. Mientras, la cesta de la compra de la gente pobre se ha encarecido un 10% de media teniendo algunos productos de alimentación unos precios inasumibles para la gente pobre las clases bajas que ya no es que no lleguen a fin de mes sino que no llegan ni al día 15. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like.